Bueno Juan, entraste en el segundo tiempo, imagino la alegría del gol clave para la clasificación. No, la verdad que sí, estoy trabajando para eso, me lo trabaja fuerte. Y bueno, gracias a Dios se dio el gol, feliz por la victoria porque clasificamos y bueno, me entendí el foco, la concentración y bueno, seguí trabajando. ¿Cuál fue la clave? Imagino que el partido se abrió un poco más a partir de la expulsión del jugador rival, pero Independiente siempre demostró irlo a buscar. No, la verdad que como un equipo grande que somos nosotros, tenemos que salir a buscar siempre todos los partidos, así que nada, el equipo se juntó bien, salimos a buscarlo y bueno, clasificamos, así que bueno, felices. ¿Qué representó el acompañamiento de la gente tanto en la llegada ayer como hoy y este festejo, esta comunión después del triunfo? La verdad que agradecido con el hinchado que vinieron hasta acá a apoyarnos, así que bueno, nosotros tratamos de mostrarle dentro del campo lo mejor y bueno, gracias a Dios le podemos dar una alegría a la gente. La última, ¿para qué está Independiente de esta Copa Argentina? La verdad que como todo equipo grande tenés que soñar en campeonato, así que bueno, la mentalidad de nosotros es pensar en campeonato, trabajamos para eso y bueno, esperamos mantener el foco, la concentración y seguir adelante.